En automercado, la entrega de alimentos seguros a nuestros clientes es una prioridad absoluta. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todos los actores dentro de la cadena global de suministro de alimentos, en ocasiones surgen imprevistos que pueden afectar la inocuidad alimentaria. Estos incidentes pueden variar desde cortes eléctricos y de agua, retiros de productos del mercado e inclusive desastres naturales. Además, debido a la creciente interconexión del suministro alimentario mundial, los riesgos asociados con alimentos no seguros pueden escalar rápidamente de un problema local a una crisis internacional. Por lo tanto, es esencial estar preparados y adoptar medidas preventivas para reducir estos riesgos y proteger la salud y el bienestar de nuestros clientes. En automercado y Bindi estamos listos para lo imprevisto. Reconocemos que el éxito no solo proviene de la excelencia en la ejecución diaria, sino también de la preparación para situaciones imprevistas. Por esta razón, hemos implementado canales de comunicación directa con nuestros clientes mediante líneas telefónicas y plataformas digitales de servicio al cliente. Esto facilita una comunicación rápida y eficiente, permitiendo que nuestros equipos internos respondan de inmediato cuando sea necesario. Además, utilizamos plataformas tecnológicas integradas que nos permiten interactuar con nuestros proveedores y puntos de experiencia. Esto nos ayuda a dar seguimiento, garantizar la trazabilidad y mejorar continuamente nuestros planes de gestión de la inocuidad de los alimentos. En nuestras redes sociales, publicamos frecuentemente consejos sobre cómo manejar los alimentos de manera segura en casa y brindamos recomendaciones útiles para enfrentar situaciones imprevistas. Para responder a emergencias nacionales que puedan comprometer la entrega de alimentos seguros, hemos establecido un Comité Central de Emergencias que promueve la colaboración entre diferentes departamentos y nos prepara para actuar de forma coordinada y efectiva ante cualquier eventualidad. En Automercado, trabajamos incansablemente para asegurar que nuestros clientes siempre reciban alimentos seguros y de alta calidad. Unite a nosotros en este compromiso compartido por la inocuidad alimentaria. Unite a nosotros en este compromiso compartido por la inocuidad alimentaria.